VALERIA 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 Muchismas gracias Y esta noche, invitados de lujo, un grupo que revolucionó la música de Brasil y que la trajo para nuestro lugar, para acá. Con todos ustedes en vivo desde Buenos Aires, Argentina, E.O. Chan. Gracias. Este vendeu 2 millones y medio. En menos de 2 meses. ¿En serio? Bueno, esa cifra en la Argentina es imposible, no existe. Decirle que no existe esa cifra. Nadie vende esa. No existe acá esa cifra en la Argentina. ¿Dónde se van de gira? ¿Cómo? ¿A dónde van de gira ustedes? ¿Dónde va? Bueno, bueno, bueno. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Antes quiero decirles que un día como hoy, James Brown inventaba el bronceador. Ya volvemos. Lo que te pido, vos sabés que esto sale para toda España. Que trates de ser lo más profesional posible. Más profesional. Acá está. Así es. Mímica. Claro, porque si no es la última vez que venís, viste. ¿Eh? Claro. Bueno, ahí presentado. Ahí presentado. Más profesional. CC por Antarctica Films Argentina